Bueno y el día de hoy, el día de hoy vamos a tener una entrevista, de hecho en estos momentos en sí, una entrevista con un personaje que usted conoce, una persona muy humanista, un luchador social, que usted, digo repito, ya lo conoce, luchador social allá en la costa michoacana, por el lado de Aquila y esa región. Me refiero a Semei Verdía, quien en últimas fechas y de manera permanente ha estado pendiente de la situación difícil y crítica que se vive en aquella región en temas de inseguridad, donde los criminales hacen lo que quieren, que constantemente se registran asesinatos, secuestros, extorsiones, se registran desapariciones de personas y no les importa si son niños, mujeres, ancianos o demás, o familias de bien, familias que se dedican a trabajar por el bien de sus propias comunidades en sí. No les importa en absoluto nada. Para platicar de estos temas que se viven en aquella región de la costa michoacana, me da gusto saludar precisamente a Semei Verdía. Semei, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenido. Pues no podemos decir si son buenos días o, pero hoy regresamos aquí a cosas lamentables que están sucediendo en nuestra región, Pepe. Y el gobierno más preocupado por la pandemia, si le preocuparan el tema de seguridad como la pandemia, yo creo que no estaríamos pasando lo que están pasando ahorita, gentes en nuestra comunidad de Ostura. ¿Qué está pasando, Semei? Alrededor de hace aproximadamente 10 días, el grupo delincuencial que encabeza Germán Ramírez, el Toro, secuestra a unas personas porque se les dice secuestro, las trae secuestradas, son tres personas que tiene secuestradas. Mata a uno de los que con él colabora y le echa la culpa al cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando el papá del muchacho lo trae él, la hermana del muchacho lo trae él, para hacer pasar cosas que no son. Hoy lamentamos lo que está pasando en la comunidad y que el gobierno no puede hacer nada. De hecho, ningún medio lo ha difundido. ¿Que el gobierno no puede hacer nada o que no quiere hacer nada? Que no quiere hacer nada, porque de que puede, puede hacer. Hoy ahorita lo más preocupante es que las familias le hablen a su servidor, Pepe, y el temor de ellos, el miedo, ya no quieren presentar denuncias. Y lo primero que les dicen cuando quieren acudir a presentar una denuncia, que vayan a Coahuayana o a Cualcomán. Cuando sabemos bien que en Coahuayana y en Cualcomán no te reciben las denuncias, los ministerios públicos los tienen sometidos y eso con pruebas lo decimos. Hoy lamentamos lo que está pasando en esa región. Esperemos que no, que no maten a esas personas, porque nada que ver. Ojalá el gobierno se dé una oportunidad de ir a esa región y que vean lo humildes que son esas familias y a lo que se dedican. El señor que traen es un pescador, bueno que en su vida fue pescador, ya ahorita tiene edad el señor, que porque un hijo trabajaba con el toro y que otro iba a trabajar para el cárter Jalisco Nueva Generación. Cuando eso es falso, hay regiones que traen disputas, pero la verdad en nuestra región no hemos visto que haya una célula sentada en una región de un cierto grupo o de otro grupo. Ellos todos los males que hacen se lo están echando al cárter Jalisco Nueva Generación, cuando ellos sí pertenecieron en su momento al cárter Jalisco Nueva Generación. Entonces hoy para hacer mal, yo digo que el gobierno me gustaría que investigara, que investigara qué organización criminales están y que pague quien tenga que pagar. Porque no es justo que esté pagando la gente humilde, es la verdad, que eso sí cala. Una pobre muchacha en la comunidad ya no pueden traer celulares los chavos, Pepe, que porque le están pasando información a las otras personas. Mi número telefónico, el que ahorita está descompuesto, pero esperemos que sea recuperable, si no pues vamos a buscarlo de cambiar. El aparato es descompuesto, lo tengo en reparación. Todo el mundo lo tiene, Pepe, y no nomás el mío, el de muchos compañeros más, pero siempre el mío es el que me marca por cualquier cosa que está sucediendo en la región. Pero hoy que nos marcaron hace 10 días de ese tema que está pasando en la comunidad, pues yo esperé que pasaran unos días para ver si pertenece las cosas que no pueden mejorar. Esperemos que el gobierno hoy sí haga su trabajo, porque hay un muerto del señor que traen secuestrado. ¿Un muerto de una de las personas que ya mataron a estos criminales? Ya mataron a estos criminales, tiene aproximadamente 10 días, y lo desaparecieron para echarle la culpa a otro cártel. Cuando el otro cártel, ¿dónde está? ¿Dónde lo ven? Cuando hay un cártel se ve, las caravanas, los enfrentamientos. ¿Dónde hay enfrentamientos? ¿Dónde hay eso? Hoy queremos que el gobierno busque la manera de esclarecer eso, porque principalmente las familias están secuestradas. Hoy los familiares por ahí me dijeron que van a esperar esta semana todavía, por si se compadecen, y por lo menos que los corran, pues. Si ya los corren o lo hacen algo, pero si los matan, hasta entonces van a poner denuncias a los familiares. Pues imagínate nomás, cuando esto debería ser de antes, pero no lo hacen porque tienen muchas familias más viviendo allá. Yo tengo familiares cercanos a mí, pero... Tienen miedo a ser desplazados. Tienen miedo a ser desplazados. Que se han desplazado familias. Muchísima gente. Y hoy en estos últimos días, el mismo Teto ha desplazado gente también. Yo quiero pensar que son porque se avecinan las elecciones electorales. Ellos están preocupados por quienes vayan a tomar los cargos de las presidencias municipales y demás. Hoy queremos... Bueno, entonces si es así, quiero pensar que hay políticos atrás de ello. Que esta estrategia es en contubernia con algún político que tiene miedo seguramente de perder y que va a juzgar por esa región. Perdón, digo, porque los criminales van siempre en alianza con algunos políticos. Pues, desafortunadamente sabemos que hay políticos detrás de esto. Y hoy que los políticos están detrás de esto, lo más importante, Pepe, que me acabo de enterar que viene el presidente de la República de Michoacán. Y escuché en las noticias que va a tocar el tema de inseguridad de Michoacán. Ojalá, hoy sí, se encomiende y hagan las cosas bien por Michoacán. Michoacán está sufriendo en temas de inseguridad. Y es preocupante ver los gobernadores de ciertos estados que se estén preocupando por otra cosa y no por el tema de inseguridad. Yo creo que ya es tiempo de que el presidente de la República vea de qué estrategia va a tocar el tema de seguridad. Porque no nomás un ciudadano común y corriente está sufriendo el tema de inseguridad. Ya están tocando políticos. ¿Por qué políticos? Quizás son los políticos que no se están prestando con ciertos grupos delincuenciales. Hoy, yo creo que es... estamos a tiempo. Estamos a tiempo de que esto le den un giro bien por el tema de seguridad. El gobernador, yo no sé qué pensará, no le veo... Él se comprometió en su momento. Y nos dijo, principalmente a mí me lo dijo... Pero a ver, Semi, de los compromisos que ha hecho e hizo el propio gobernador del estado de Michoacán con el pueblo, ¿cuántos compromisos ha cumplido? Pues hasta ahorita ni uno. Ninguno. Entonces, no creo que te cumpla o le cumpla ya a la población a esta zona de la costa michoacana. Yo creo que no lo va a cumplir porque el tema de inseguridad es muy lamentable, Pepe. Y él se comprometió con el tema de inseguridad. O sea, podemos presumirlo, porque sí, yo sí lo puedo presumir y los compañeros que anduvimos en la autodefensa también lo podemos presumir eso. Que Michoacán los únicos días que se mantuvo en paz y bajó los índices de inseguridad, fue cuando los verdaderos autodefensas, que no se prestaban para andar en cosas malas, a ustedes como periodistas les consta que se bajó el robo de vehículos, las extorsiones, principalmente lo más triste y lamentable, el secuestro. Y lo otro, eso nunca vuelve más la vida. En Morelia bajó todo, sin que los autodefensas llegáramos a Morelia. Uruapan se dio una paseada nada más y bajó. Bueno, ahorita ves, cuando el gobierno vuelve a tomar el control, ¿bien? Porque el gobierno primero nos dividió a los autodefensas, nos puso a pelear. ¿Por qué a pelear? Porque yo, lo acabas de mencionar en tu entrevista, cuando el yankee estaba aquí, un día yo en una reunión me dijeron cómo se venía trabajando con los cárteles, fue el día que yo, la verdad dije, es lamentable que el gobierno sepa todo y no haga nada. ¿Cómo venían repartiendo las plazas de Michoacán? ¿Y para quién la venían repartiendo las plazas? Pues para otro cártel. Entonces no es justo. Por eso nosotros, hoy con pruebas lo digo, nos retiramos y dijimos, mejor nosotros nos ausentamos. Y los que sí iban por una plaza, ahí los ves peleándose las plazas ahorita. Mis respetos para don Hipólito Mora, para el doctor Mireles y su servidor, de los que más dimos la cara por el pueblo en su momento, los tres caímos a prisión. Y con gusto lo digo, Pepe, ¿a dónde crees que nos querían mandar a capacitar cuando éramos autodefensas? A Colombia, todos los líderes de autodefensas nos querían mandar a Colombia. Con el general Naranjo, pues había acuerdo con el general Naranjo. Aquí anduvo precisamente en México, en Michoacán, en lo particular, haciendo precisamente esa estrategia con los autodefensas para llevar a cabo esto, que él llevó y que ni siquiera dio buenos resultados, pero no los resultados que se querían o se esperaban en Colombia. Pues yo la verdad no sé qué tratarían en Colombia, qué irían, pero a mí ya me tenían en la lista para ir. Fue Teto de Coahuayana, fue el de Cualcomán, fue el de Tepec, el Tilín, Juanita, varios. De hecho, a mí, porque somos de pocos recursos, me iban a pagar todo por tal de que fuera, pero también Hipólito Mora estaba en el equipo de ir allá, pero en eso a Hipólito le sucede lo que le sucedió, que la verdad es lamentable con lo de su familia, cae en prisión y ya cuando se trató de que nos tocaba ir a la misma fecha a Colombia, le dije a Alfredo Castillo, porque con él era el que nos negociaban y todo, le dije, ¿sabes qué? Sí voy a Colombia, les acepto la ir a Colombia, pero tiene que ir Hipólito Mora con nosotros y si no, no voy. No, pero Hipólito está en la cárcel. Pues sácanlo. ¿Por qué lo metieron? Pues como no lo sacaron, le dije, pues yo me quedo. Pero ¿cuál era la finalidad entonces, a ver, de llevarlos a Colombia? ¿Capacitar criminalmente o en qué sentidos? Yo pienso que fue capacitarlos criminalmente, porque yo también lo puedo decir, Teto antes era otro. Ahorita es un criminal bien hecho. O sea, pues yo digo, no sé qué irían a hacer allá. A lo mejor había una red de narcotraficantes que dijeron, mira, ¿sabes qué? Esta va a ser la línea. ¿Tú no tuviste nunca comunicación con ellos, con alguien de los que fueron a Colombia? Conteto nada más, pero nunca le quise preguntar a fondo, porque lo primero que iba a decir, bueno, pues hubiera sido. Y la verdad sí, es lamentable eso. ¿Cuánto duraron en Colombia? Aproximadamente 15 días. 15 días. Y hoy estamos pagando los resultados en Michoacán. Este gobernador que se comprometió con el pueblo de Michoacán, que el pueblo de Michoacán nos vendieron al mejor postor, que hoy traen una guerra en Michoacán. Y ojalá, que hoy que viene el presidente de la República, ojalá, ahora sí se sentaran y platicaran en verdad del tema de seguridad. Yo no sé si el gobernador vaya a estar en el evento. ¿Para qué? Te voy a ser sincero. Tiene que estar. Pues parte de... Ojalá esté. Porque ya ves que traen un pleito y eso, y eso jamás le conviene a ningún Estado, que los políticos traigan un pleito. Porque ¿quiénes termina pagando? La gente que nos dedicamos al comercio, a la agricultura. Michoacán es el Estado más rico en todo, Pepe. Y ahorita es el más... Uno de los más inseguros de nuestro país. Y corrupto. Lamentablemente, sí. Hoy yo sí quisiera hacer énfasis en lo de las fiscalías. Que ojalá pongan cartas en el asunto. En las policías, que están también trabajando en las corporaciones. En los encargados de los cuarteles de la policía de Michoacán también. Porque hay una... Tropellos a la ciudadanía que es muy lamentable. Hoy hay municipios que están a punto de brotes y... Ojalá el presidente de la República pueda darle un poco de orden. Yo lo que ha estado pasando en mi región... Yo hablo por mi región. Pero al ver las noticias que dan, es en todas las regiones... Que está desatada la inseguridad. Los políticos... Hoy... Bueno... Veo algunos políticos... Yo no sé de qué se cuidan. Demasiados escoltas. Demasiados escoltas. Mis respetos para los que no traen escoltas. Me he topado con algunos en algunos... Ahorita en algunos pasillos, caminando, saludándolos. Y no verles escoltas, dices... Bueno, pues a lo mejor estos no tienen compromisos con ningún grupo delincuencial. Porque los que los tienen se protegen de algo. Porque el pueblo, cuando tú tienes un cargo que el pueblo te pone... Yo digo que sí te tienes que cuidar. Pero no exagerar en los anillos de seguridad que tienes. Es triste cuando viaja un político a una región y ves blindado. Que no puedes ni siquiera cruzar a saludarlo. Y cuando en campaña se despedazan por saludarte. Todos los políticos. Hoy... Que bueno, yo mi respeto es para el presidente de la república. Veo esa parte, algo le veo cuando menos. Pues no se ve ese. Es más, los gobernadores se cuidan más que en el presidente de la república. Se ve ahí. Retomando el tema precisamente de las personas desaparecidas. ¿De quién se trata? ¿Y cuánto tiempo llevan ya desaparecidos? Las personas desaparecidas... Pues... Se puede decirlo, no sé si se puede decir. Desaparecí, pues sí se puede decir. Mira, el papá del muchacho que desaparecieron... Él se llama... La hija de él se llama Selene Valladares. El papá se llama Santos Valladares. El hijo que le mataron, la verdad no he preguntado el nombre de él. Nomás lo oigo que le decían el güero. La verdad no me sé el nombre de él. Y el otro muchacho que está se llama Luis Martínez Cruz. Tampoco conozco al muchacho. Lo he visto de vista, sí. De hecho tenían a Huerta yo de papayos en aquellos... Ellos son las personas víctimas de secuestros. Los que los traen secuestrados ahorita. O sea, es una mujer... Una mujer, una muchacha. Es hija del señor. Por eso le digo, ojalá... Es toda la familia prácticamente. Toda la familia prácticamente. Parte de la familia. Parte de la familia, porque no todos están ahí. Ojalá el gobierno fuera y viera... ¿Qué tipo de personas son? O sea, los que trabajan en el... ¿A qué se dedican? El papá ahí se dedicaba a la pesca y a trabajar en el campo en lo que le dieran trabajo. Yo en su momento, cuando tenía mis huertas allá de papayos, de vez en cuando me ayudaba él a cortar los papayos. La verdad, mi respeto es para los señores. Son unas gentes muy humildes. Trabajadores. Trabajadores de campo, pero ellos más eran... Pesca y campo, entonces. Lo más es la pesca que se da. Pero ya ves que al mar también le gusta que no lo toquen. A veces es cuando te ayudaban en el campo. Cuando el mar se prestaba para que pesquen, ellos son más de pesca que de campo. Pero hoy que les pasa esto... Yo cuando les pasó, la verdad, sí me... Te duele. Y más cuando después dicen que el hijo se lo despedazan y lo desaparecen. Y le hacen ver a él que es otra persona. Y la gente de la comunidad dice, ¿cómo es posible que andan diciendo que un cártel enemigo lo despedazó cuando él trae secuestrado al papá y a la hija? ¿En qué cabeza cabe ese bebé que otro cártel hizo eso? Se están queriendo deslindar de ese asesinato. Por eso, ojalá el gobierno, la fiscalía tomara cartas en el asunto y investigara a fondo. Porque hay dos casos de secuestro en Aquila que no se han esclarecido. De un joven, Fernando, Cuevas, no sé qué, Cruz, y allá va para tres meses. Más del papá del profesor Antíoco. Dos personas, ¿cómo se les... Yo les digo secuestradas, porque hasta la fecha... Porque hay dos cosas que van a secuestrar desaparecidos. Son dos casos que no se han esclarecido. Hoy con lo de este muchacho son tres. Es triste y se lamenta que los alcaldes no vean eso. Hoy quisiera que el presidente de la República tomara cartas en el asunto, en ese tema. Gente secuestrada, familia sufriendo, tiene que aparecer. La fiscalía ya tiene todo en sus manos, bebé, para que hagan las cosas. Las familias de esas personas... Por lo de Antíoco, no digamos, él ya ha ido a la fiscalía, o ya no procuradoría, a la fiscalía. La novia de no sé quién también vino y presentó también lo que ella vio en su momento. Tienen para investigar. Hoy no se ha hecho hasta la fecha nada. Y quiero pensar que no van a hacer nada. Porque ¿de qué te sirve también venir a Morelia a poner la denuncia? Si de aquí la turnan a Cualcomán, para que la región se encargue de las investigaciones. Y en Cualcomán, ¿qué te puedo apostar? Que ahí nomás están las carpetas sin moverles nada. Porque tienen temor y los tienen sometidos los ministerios públicos. Y eso lo digo con pruebas, con creces. Tenemos pruebas de eso que los ministerios públicos tienen sometidos. Semey, ¿crees que hace falta de nueva cuenta un levantamiento armado? ¿O crees que hay el riesgo en ese sentido? Es un riesgo, Pepe. Ya lo vivimos. Yo creo que ese levantamiento que dio vuelta al mundo por lo que pasó. Sí es necesario, pero es muy delicado. Porque luego se filtran los grupos delincuenciales porque ya lo vivimos. Y al último pasa que se desate una guerra entre lo que está pasando hoy. Pero en el movimiento del 2013 SMI, los infiltrados fueron por, valga, infiltrados por el propio gobierno, en este caso por Alfredo Castillo y su gente. Ellos son los que los infiltraron. Pues. Los llamados arrepentidos y demás. Lo que pasa que, Pepe, he venido estudiando la historia de... O sea, yo entré y ya la autodefensa ya estaba armada. Armada, lo malo es que ellos armaron a la autodefensa. Sí, por supuesto. Ellos hicieron la autodefensa. Es que esa fue la estrategia. Esa es la estrategia precisamente del general Naranjo. Tenía que hacer, buscar a criminales que no se dedicaran a las prácticas que tenían llevando a cabo los caballeros templarios, en su momento familia michoacana y caballeros templarios. El no secuestrar, el no cobrar piso y demás. Y llegaban y hacían aliados, aquellos que se dedicaban únicamente, se supone, al trasiego de las drogas, como fue el abuelo Farías, entre otros allí criminales. Pero después en el camino, pues, porque ellos son los que tenían que financiar, tenían que ayudar, tenían que apoyar, tenían que tener ahí el grueso de este movimiento, el control de este movimiento. Pero, ya en el camino, a los que fueron, a los que le llamaron arrepentidos, de acuerdo a la estrategia que traían, y combatir o acabar, ir por los objetivos que, de los caballeros templarios, entre ellos la tuta y otros, los iban infiltrando. Pues, sí, mira, Pepe, yo creo que los únicos que, no es que se pueda hacer un resurgimiento de grupos armados, los únicos que tienen la facultad y lo pueden hacer de acuerdo a la ley, porque en la ley los respalda, son las comunidades indígenas, porque en la Constitución está eso. Las comunidades indígenas se pueden regir por usos y costumbres. Lo que pasa es que ya las comunidades indígenas están muy fracturadas, Pepe, por los partidos políticos. Les jala más un partido político que un bienestar social. Hoy, no nos vayamos tan lejos. Nosotros, en el 2009, hicimos un levantamiento en contra de un jefe de plaza, el que ya está preso, de Federico González, en su momento. El gobierno nos reprimió porque éramos comunidad indígena. Terminamos pagando con más de 35 comuneros muertos por delincuentes, y el gobierno no hacía nada. Y compruebas, te lo digo, porque tenía mi casa, que era la suya, que la derrumbaron, hoy los otros criminales actuales, que son de la misma cópula de los extemplarios. Llegaba la marina a recorrer la comunidad, después de que lograron desestabilizar a la comunidad, porque se infiltraron por los partidos políticos. Desestabilizarla, llegaba la marina, y al ratito pasaba la caravana de delincuentes. Si las comunidades indígenas pudiéramos hacer algo bien, pero también que ojalá quisiéramos el bien social. Hoy el otro día, lo que estalló aquí en la comunidad indígena, que siempre la hemos tenido como ejemplo, que después del 2009, que nosotros nos levantamos, fuimos la primera comunidad indígena, que nos levantamos, pero como te acabo de decir, estaban muy trazados los partidos políticos, que había disputas entre familias, entre hermanos, y eso es lamentable, que entre familias te jale más un partido político, que lo propio social, o el bienestar de nuestra propia comunidad. Yo, bendito sea Dios, he sido un luchador social desde joven. En el 2009, la primera lucha, me tocó encabezarla también, con orgullo lo digo, en nuestra comunidad, y antes de eso hubo otra lucha, que también me tocó andar allí, en paz descanse, un expresidente municipal, que hasta hoy lo tenemos desaparecido, y que los gobiernos nunca han hecho nada tampoco, él se llamaba Martín Santos Luna, que mi respeto es para él cuando fue alcalde también, y nos lo desaparecieron los criminales también. Entonces, sufrió mucho la comunidad, te digo, sí, sí se puede, pero solo es muy riesgoso, pero lo único que nos lo permite somos las comunidades indígenas. Allá en la región, la gente tiene miedo a morir, Pepe. Se me dice lo que ahorita tiene ocupados y preocupados, y el tema en sí es el rescate, el rescate o aparición de las personas que tienen desaparecidas en este caso, o secuestradas, este grupo criminal, que encabeza el teto, el toro, el marino, y que no nada más incluso llegan a asesinar, secuestrar personas, sino que también, luego llegan a matar ganado de los campesinos, de los ganaderos de la región, para correrlos, desplazarlos, de sus lugares de origen. Los que les pueden matar, se los matan, y los que no se los roban, porque son expertos para robar el ganado de las personas, la verdad. No, y Pepe, o sea, hoy es más triste que queremos que las familias vivan en paz. ¿Cómo crees que está la familia de esas personas que las traen secuestradas ahí? Y las traen exhibiendo, tal vez presumiendo que ellos las traen. Pues digo, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Y digo, ¿el gobierno no lo ve? ¿No lo ve? Y lo primero que dicen, es que no vienen a denunciar. ¿Cómo van a venir, Pepe? Si ya tienen denuncias de lo que ha venido pasando, todo lo que quieren, lo han tenido, y no han hecho absolutamente nada. ¿Cómo quieren que vengan otras gentes a denunciar? Si cuando vengan, nomás aquí se queda. Por eso, ojalá el fiscal, ahora sí, ojalá el fiscal, llame a todos sus fiscales de región y que les diga, a ver, muestrenme las carpetas. ¿Qué están haciendo ustedes como encargados de la región? Porque el de Cualcomán no está haciendo absolutamente nada, Pepe. Lo que es nada. No te vayas lejos, en Cualcomán tienen el cuartel militar, también todo, y hay un secuestradero que lo anuncian cada rato. Y cuando los autodefensas, yo te pregunto, de Cualcomán para abajo, cuando en realidad fuimos autodefensas como lo que fuimos, bien hechos y derechos, que todavía no se prestaban para chingaderas. Esto pasó, si tú te fijas, y ponle lápiz, desde el día de que me detuvieron a mí para acá, fue cuando se vino todo el descontrol en la autodefensa. porque después de ahí se infiltraron ya los criminales y ahí están ahorita. Pero de cuando yo, antes de que me apresaran, los criminales estaban desterrados. O sea, a lo mejor eso fue mi detención porque yo no tenía ningún delito. ¿Se me ha ido a decir que entonces ahí en Cualcomán no hay ley? No hay ley, Pepe. Cualcomán, Chinicuila, Aquila y Coahuayana. Hemos visto testimonios, Pepe, en Tierra Caliente. Cuando pasa algo, que no vayan con la autoridad, que vayan con los jefes de plaza a platicar que les está pasando esto. Yo te lo digo con pruebas, no voy a decir nombres. Pero hay personas que van y le dicen a Teto, porque a mí me han marcado esas personas. Oye, Teto, ¿por qué fuiste a hacer esto? Y el sinvergüenza lo niega. ¿Por qué estás corriendo a estas familias? ¿Por qué estás corriendo a las otras? No, que yo no. Y son personas que le van a decir, Pepe, porque le están pagando cota. Ellos siguen cobrando cota. O sea, siguen con esas prácticas. Siguen con esas prácticas. En el municipio de Aquila me acaban de hablar unos papalleros que ya les están pidiendo 10 mil pesos por camión. Mensuales. Ah, no, por camión. No, por camión. Si quieren seguir comprando. ¿Y quién va a pagar? No lo va a pagar el del camión, el que compra el papayo. Paga el productor, el que más se lo lleva a la fregada y el que menos gana. Eso, te lo digo de unos 5 o 6 papalleros que han entrado a la región que los ha parado el toro. Que si quieren seguir trabajando son 10 mil pesos por camión. La madera no se diga. Ahora, ¿qué me da a pensar los ganaderos? Los que compran el ganado. Por la confianza que hay a uno le dicen. Y yo te digo no doy nombres, solo te digo que son como unos 5 personas que entran para la región y le dan hasta más delante. no compran nada más en la comunidad de Osula. Compran en la comunidad de Puebla y bien estas personas, esta familia. No se vale, no se vale de verdad que esto se esté llevando a cabo y que nadie vea, que nadie escuche y nadie diga nada. Es preocupante porque se trata de vidas humanas, se trata de personas, como bien lo escuchamos de voz de Semei Verdía, de personas humildes, trabajadoras, de bien, de verdad y vea lo que hacen. Estos criminales incluso han desplazado familias completas, pueblos completos, comunidades completas en sí. Llegan a, como lo comentaba, a envenenarles ganado, a quemarles y destruirles sus propiedades, su techo donde vivían que luego con mucho o con años y años de esfuerzo y sacrificio han construido o han llegado a ser y que en unos minutos los criminales se los destruyan. Pero en fin, ojalá y llegue la justicia, ojalá y se haga justicia en aquella región y no nada más en aquella región, en todo el Estado y en todo el país, pero hace falta que las autoridades hagan lo que les corresponde, lo que les mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Y que vean por el pueblo, que vean por el bienestar de los pueblos en sí y no y no que sean aliados o que se conviertan en aliados de los criminales porque los criminales luego los llevan a ocupar repuestos de elección popular, porque los criminales financian las campañas electorales y claro, crean compromisos porque los criminales son los que les dan dinero, no se vale, créanme que no, no se vale, pero en fin, ojalá llegue la justicia. Le agradecemos a Semei Verdía por haber aceptado la invitación y hablarnos de ese tema tan preocupante que se sigue viviendo en la región costa del Estado de Michoacán allá por el lado de Aquila, colindante con el Estado de Colima.